Como ha bajado a los niveles cognitivos y la inteligencia, incluso con el uso del celular, ahora con esto, va a bajar mucho la creatividad real y la solución de problemas. Bueno Fidel, mucho de lo que significa el tema del consumo de contenido de inmediatez de nuestros satisfactores, esto nos está afectando como no tienen ustedes idea. Esta sobre estimulación de nuestro cerebro, con todo lo que tenemos aquí, muchas veces nos hace estar alejados del tema real, que es vivir en el presente. ¿Han escuchado ustedes a Alan Watts? Que siempre tiene muchas cosas interesantes, positivas, pero es esto, hay un en especial un programa de él que me gusta mucho, es en el vivir en el ahora, no vivir esto que siempre estamos como sociedad moderna, esperando el mañana, esperando que llegue el viernes, esperando que llegue el fin de semana, esperando que llegue las vacaciones, que llegue la navidad, siempre estamos en ese. Y cuando llegue ese día, ¿no? Como cuando es el 24, el 25 de diciembre, que es de las fechas más padres que hay en el año, pero a veces se llegan a pasar tan rápido, o no sentiste lo mismo que en algún momento tan padre, ¿no? Y dices, pues pasó como Pusakis, ¿no? Y el año se me fue como agua. O sea, ese tipo de cosas, amigos, llegan a la hipérbole cuando empezamos a tener un sinfín de estas cosas. Mucho de lo que estoy viendo ahora es esta tendencia que hay de la gente en el consumo de cortos, en el consumo de TikToks, en el consumo de contenido completamente pelado y a la boca, y en donde no hay una manera de que puedas tú querer reflexionar sobre alguna cuestión, sobre expandir esto, sino que todo se queda a los bullets, ¿no? Hay, por ejemplo, Scratch tiene un amigo en el grupo de Telegram, que le da flojera pensar, que le da flojera, a ver, pero ¿de qué es esto? A ver, resúmemelo, ¿no? Es que no tengo tiempo. Es el pretexto de siempre, es que no tengo tiempo. Pero bueno, lo que puedes ir a hacer popó, que te estás bañando, estás lavando los trastes o algo, puedes poner algo ahí en el fondo, ¿no? El tema de la lectura, sobre todo esto nos pasa a todos, yo la verdad es que tiene como dos años que no leo un libro, amigos, así se los pasa, pero claro, leo muchísimo, ustedes me ven, pero no un libro en particular, ¿no? Es algo que tienes una impaciencia cognitiva guardada, que es precisamente por eso. ¿A ustedes no les pasa? Que de repente quieres así como, pues, a ver, vamos a empezar algo. Y el mismo ritmo que nos han ido acostumbrando no es que te obliguen, no, nadie nos obliga, amigos. Nadie nos obliga, y les puedo apostar que esto que les estoy diciendo, en general puede ser nada más personal, pero lo he visto con mucha gente. Y por eso les digo, creo que esto es una norma. Esa es una cuestión que no puede ser 100% verdad, pero ustedes díganme, ¿cómo lo están viendo? ¿Y qué causa en nosotros que no vives realmente en este presente, sino vives en el siguiente corto, en el siguiente video, en el siguiente programa, en el... Y ya no, ya no vives acá. Eso es el tema de lo que decía Huxley en el control de la población a través de la sobreinformación. Fájense cuenta de ello. Y esto se lleva a la hipérbole gracias a que, amigos, sin que haya llegado ese futuro, ¿eh? De la inteligencia artificial, precisamente por lo mismo, por los algoritmos, en donde la razón de ser del consumo constante de contenido, y de que la gente consuma más y más durante más tiempo, bicha aplicación, ¿qué es lo que van haciendo? Pues la sobreestimulación. Nada más para que vayan viendo. Dice el hereje del rock, la conformidad es una forma de manipulación. Dice, esperando hacerse rico, conquistar a la chica. Dice, enrialfo, sí, es que eso es parte de, ¿no? Claro que siempre tenemos que tener objetivos en la vida. Tratar de luchar, o no tratar, hacerlo, ¿no? Hacerlo para llegar a ese objetivo. La cosa es que muchos son este tipo de objetivos efímeros en donde, al fin y al cabo, ni los logras, ni los haces, ni los trabajas. Y como dice, este, Jordan Peterson, ¿quieres cambiar el mundo? Ordena tu cuarto. ¿No? O sea, esto es parte de... Dicen por acá, este, Scratch, mira, la tecnología avanzó tan rápido, que la gente no tuvo tiempo de aprender a utilizarla. Pero se nos olvidan cosas básicas, como conversar con nuestros amigos con voz y en vivo. Exactamente, Scratch. Muchas veces es... Lo vamos reduciendo, ¿no? Incluso es parte del lenguaje natural el ir reduciendo el lenguaje. El tema de las picardías, el tema de cómo de repente dices una sola palabra que anteriormente englobaba muchísimas otras, como en el español, que es tan rico, pero a la vez, pues empezamos a tratarnos de hacer como los gringos, ¿no? Que el inglés es un idioma sumamente compacto, ¿no? Cualquiera lo puede aprender. Pero hay mucho que se va olvidando, ¿no? Y el control a través de esto va sucediendo. Y sí, eso nos pasa. Y sobre todo esto que comentas, el tema de la tecnología, es como la película de... ¿Cómo se llama esta? Ideocracy, ¿no? ¿O ideocracia? El documental de lo que estamos viviendo ahora, que anteriormente era una película de comer y demás, pero también ese año del futuro, 2500 y cacho, en donde, pues, conjeleran unas personas, uno era, pues, tonto, ¿no? Por así decirlo, o sea, era la media completa de la campana de Gauss, ¿no? De las personas, o sea, no era ni tonto, tonto, ni inteligente, inteligente. Era una persona promedio. En esos momentos era, pues, la persona más lista del lugar a donde llegó en ese futuro por haber estado congelado en Creogenia, ¿no? Que despierta y yo, ah, ¿dónde estoy? Y demás. Y de repente va a un hospital, se encuentra, pues, aquí. Y la persona que estaba en la caja, ¿no? Para recibir, oye, ¿qué necesitas? Ni siquiera podía hablar. No tenía las capacidades mentales para hablar. Y nada más decía, a ver... Y era así los botones, ¿no? De la máquina, para que la inteligencia artificial le atendiera. Y si te pones a pensar ahora, amigos, todo este tema de inteligencia artificial, o cómo son las aplicaciones, es la posibilidad de utilizar cualquier cosa, vaya que estamos yendo hacia ese futuro distópico. Porque como ahora, utilizando ChatGPT y todas estas cosas que le escribes incluso en las aplicaciones de Google, a ver, para redactarme un correo para esto, 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 simplemente haces el prompt y listo. Y va a llegar el momento en donde ni siquiera vas a tener que hacer un prompt, sino te van a poner iconitos, con dibujitos, como tú lo quieras hacerlo, muy peladito y a la boca. Mis tiempos, cuando yo empecé a utilizar la computadora, ¿qué eran? Inicios de los 90, porque mi tío tenía una, a mí me gustaba jugar videojuegos, pero tenías que saber cómo darle el código a la computadora para que inicias el sistema operativo. Para que iniciase después, tenías que cargar el sistema operativo, después tenías que correr, a ver, aquí está el disco, tres y media, o cuatro y media, como era el grandotote, y a ver Alicat, un juego que era de un gatito y demás. Pero tenías que saber algo básico, hasta los primeros Windows, o sea, ahí tenías que saber cómo poder instalar las cosas, es como, híjole, me faltan estos codecs para poder correr bien el audio y demás. Ahora ya todo es, miren, la aplicación Steam te instala todo, no tienes que tener ningún problema. El problema de eso es, cuando todo se empieza a reducir a una sola cuestión, y donde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los sistemas operativos de Apple? donde son un ecosistema sumamente cerrado, y que ahí sí no hay manera de que tú puedas utilizar cuestiones de terceros, o cuestiones que sean más libres, es el problema, y la gente lo, pues, por comodidad y demás, así ese punto es hacia donde nos dirigimos, amigos, y así como el tema de, por ejemplo, Instagram, que hasta los chimpancés pueden utilizar, amigos, pues es algo donde así nos ven, así nos ven, el lenguaje afecta directamente los procesos cognitivos, dice el hereje del rock exactamente, Pablo, he pensado en algo, que entra a Facebook, lo único que veo son, pues es que es lo que más te llama la atención, todas estas cosas, esto que comentas, pasa en todas las aplicaciones, ¿no? ¿Por qué me sale dicho contenido? Migan, hagan el experimento para, o sea, yo sé que no es parte de lo suyo, pero traten de darle like, o pasar tiempo, en algún tema, que no suelen ustedes hacerlo, y van a ver, cómo se van a empezar a llenar, de esas cosas, o sea, ¿por qué al lobo le ponen eso? Pues porque le encanta, ver culos, ¿no? Así, así de fácil, se podría considerar a Facebook, como una página, no, 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 es lo que te acabo de decir, porque te llama la atención, porque los estás viendo, porque les estás dando zoom, porque guardas, porque compartes, porque le das like, a eso, es por eso, y no es por decir, estás mal, quien pasa su tiempo como quiera, mira, lo han hecho, es atacar el complejo reptil, dice el hereje, el complejo límbico, haciendo un puente, en el neocortex, evita la razón, son grandes, dicen Rialfo, neolengua, exactamente, Antonio Hernández, también, afecta los procesos, del aprendizaje, escribir manualmente, cuando fue la última vez, que escribieron, no, tiene, o sea, decir de repente, que firmas algo, y así, no, pero, escribir algo, tiene siglos, que no escribo a mano, eh, así, y me acuerdo, que la primaria, la secundaria, la primera, planas, y me acostumbro a escribir, sumamente rápido, dice Scratch, Pearson está mal, cómo vas a ordenar tu cuarto, si no tienes cristales, entra el ruido, polvo de afuera, y ahora, se acerca la onda de choque, de un dispositivo, de mega intervención, democrática, Jesuscrash, vaya, enfermos, cómo era, jajaja, jajaja, Reville, ya acabaste, dice Nix Azul, la Comodoria, exacto, Dross tiene un video, al respecto, el iceberg de Facebook, no tiene pérdida, dice Antonio Hernández, poder de la atención, esa es la cosa, cuando éramos chicos, nosotros amigos, yo me acuerdo, que tenías un sin fin de paciencia, para muchas cosas, la tensión, el tratar de estar ahí, hasta que no lo solucionabas, esto de armar tus juguetes, a ver, es que, a ver, cómo, cómo esto, no queda, y estabas, y sudabas, de estar pensando, y demás, pero hasta que no quedaba, ¿no? Ahora, los jóvenes de ahora, se cansan, y si no pueden, lo tiran, lo dejan, esto, lo demuestra, el tema de la tendencia, de los videojuegos, donde videojuegos, al estilo de, este, Dark Souls, ¿no? o como Sekir, o el último, ¿cómo se llama? Ay, se me va el, el nombre del último, es que es muy difícil, es que esto, que lo otro, y la gente ahora quiere, que todo esté así, ay, saltaste, trofeo, ay, este, pasaste el primer nivel, y prácticamente, te dijeron, tenías un caminito iluminado, hacia donde tenías que ir, todo, mira, y casi peladito, y a la boca, y es así de que, oye, yo me acuerdo, en mis tiempos, era donde pasabas meses, sin poder pasar de un calabozo, o avanzar de alguna cosa, ¿no? porque no había guías, no había nada, no, ni sabías cómo hacerle, pero ahí estabas, y estabas rompiéndote el coco, para hacerle, ahora imagínense, porque, si eso nos ayudaba, a tratar de, ser mejores, en la resolución de problemas, imagínense, ahora la gente, en temas de resolución de problemas, van a estar al nivel, de un chimpancé, ¿no? más o menos, los videojuegos de Mario, los han vuelto a jugar, dicen Realfo, no, la ansiedad de los morrillos de ahora, si es verdad, cada vez estamos más digitalizados, y digo, una cosa, no es, que nosotros fuéramos mejores, que ahora, la gente, que, se está enfrentando, a este desarrollo, simplemente, es que, ¿qué se les ha ofrecido ahora? es como si dijeras, ¿no? o sea, bueno, en nuestros tiempos, había estaba el manino, tú tenías que pelarlo, y demás, y ahora, pues ahí está, ya mira, completamente peladito, ¿qué vas a elegir? pues el peladito, es el problema, y es que es, ante la falta, de la necesidad, ¿no? ¿qué pasa? pues te vuelves, inútil, o te vuelves, conformista, y demás, el The Ring, exactamente, Toño, es eso, ese es el problema,